Hola, la verdad es que no sé cómo redactar todo lo que pienso sobre ella, pero qué interesante es verla caminar y que no vuelva. A veces es muy amarga y otras veces muy dulce, fuerte, débil, llena de emociones encontradas pero todas ellas desordenadas. En ocasiones es fácil de entenderla y en otras muy difícil, un día estás hacia arriba y al otro allá abajo. Es elegante por momentos y muy ridícula en otros. Puede ser tan radiante que hasta brilla, pero parece que todo se oscurece cuando estás triste. Es una temporada crucial en nuestras vidas. En esta temporada nuestras decisiones trazan un futuro, las amistades se fortalecen y otras se acaban, donde nuestros sueños están a tope de vela. Es nuestro entrenamiento para lo que se viene, una escuela gigante llena de situaciones las cuales todas están bajo el control de raíz del universo, del cosmo, del mundo. Es curiosa la curiosidad que ella, la juventud trae. Nos motiva a vivir, conocer, experimentar y miles de cosas más. Pero, ¿tú vives esta temporada como se debe? Quizás no me explico, deja que te cuente. La juventud es un regalo de un ser inmenso hacia ti, que te dio ese regalo para que lo disfrutes con él. Y quizás no hayas vivido esta etapa debidamente, quizás por problemas y dificultades, por malas decisiones o por preferir placeres antes que la plenitud que Dios te brinda. ¿Y acaso con todo esto has hecho algo que dé verdaderos buenos resultados como lo haría vivir con Cristo? Estoy seguro que no. Entonces mi pregunta para ti es, ¿a qué esperas? He escuchado tantas respuestas diferentes a esta pregunta, pero todas necias y negativas. En Filipenses 4.13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y tú, con tu típica respuesta de Él no puedo. Escúchame y pon atención a esto. No hay situación, problema o dificultad que Jesús no pueda solucionar. Él creó todo para que tu vida sea bien y feliz. Tienes que dejar que Él haga en tu vida y Él pele por ti para poder salir de esas cuestiones. No seas incesato. No hay error ni pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que no haya sido perdonado. Tienes que romper la burbuja de Él no puedo y empezar a vivir lo que Cristo tiene preparado para ti. Sé que es complicado, que el diablo anda a la vuelta coleteando, pero si lo hace es porque ve peligro en ti. Tienes muchísimo potencial. Muchísimo para dar que bendecir, pero aún así te mantienes encerrado en esa burbuja en vez de explotarla y salir a los brazos de Jesús. No te creas las mentiras del enemigo, no. Crea las verdades que habla el Señor de ti, real sacerdote elegido por Dios, hijo de Dios. Jesús dio todo por ti, siendo Él sin defectos, sin errores, sin pecado. Y lo hizo porque te amas más, porque está loco enamorado de ti. Y que feo es que le respondas así, dándole vuelta la cara, negándole como Pedro algunas veces lo hizo, traicionándole como Judas lo hizo. Cuando Dios puso juventud en mi corazón, sé que lo hizo con un propósito, sé que es para que puedas darte cuenta de lo que vales. Que tu juventud tiene un potencial tan grande que ni te lo imaginas, que ya es hora de avanzar con Cristo. Acuérdate del amor de Él hacia ti, solo eso te pido. No pierdas más tiempo sin Él, no tiene sentido hacerlo. Él te ama, te extraña, te busca, tú solo responde. Dalo todo y Él te llevará en tu juventud a donde jamás imaginaste. ... Gracias por ver el video.